El gobierno firmó una ley presentada por el Congreso que busca la amnistía para deudores de multas de tránsito. Los interesados podrán acceder a este beneficio hasta el 31 de diciembre. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? María Fernanda. Sandra, el objetivo de esta ley es que las personas a las que les hayan impuesto un comparendo de manera injusta, por lo menos, tengan el beneficio del 50% de descuento en la deuda y el 100% en los intereses. Los morosos de comparendos de tránsito podrán ponerse al día con sus deudas y acceder a descuentos sin necesidad de realizar cursos de las secretarías de movilidad. Las fechas son las multas que hubiera de tránsito que se hubieran impuesto hasta mayo del 2020, 31 de mayo del 2020. Tienen de aquí a diciembre para presentar ante los organismos de tránsito de cada municipio para ponerse al día pagando el 50% del capital. Para el gobierno, las cámaras salvavidas fueron creadas para proteger a las personas y no con fines fiscales. Solo aquellas personas que tenían la posibilidad de tener un abogado o una tutela, cuando eran casos, digamos, injustos, había logrado salir de procesos que fueran injustos. De esta manera podrán obtener el 50% de descuento en sus deudas y el 100% del descuento en los intereses. Tienen que acercarse a los organismos de tránsito en sus municipios donde están sus multas. Entonces, el trámite es ante cada autoridad local. Los colombianos tendrán hasta el 31 de diciembre para acceder al beneficio que se aprobó a través de una ley impulsada desde el Congreso de la República.